El huracán Delta se siente de lleno en la península de Yucatán, en México, aunque durante su avance en las últimas horas ha perdido fuerza y velocidad. Más adelante en este segmento de noticias tendremos un informe completo desde allí. Pero primero el presidente Trump ya da marcha atrás y se muestra dispuesto a firmar los cheques de ayuda para los afectados por la crisis del coronavirus. Horas antes había dicho que no lo haría hasta después de las elecciones. Alván Zamora está en Washington DC con más detalles. Buenos días, Alván, te escuchamos. Nicole, muy buenos días. Bueno, pues este tema del nuevo paquete de estímulo económico es lo que está centrando el debate político en este momento en todo el país porque, como bien adelantabas, primero el presidente había dicho vía Twitter que iba a pausar esas conversaciones hasta después de las elecciones, hasta después que ganara las elecciones, según comunicaba. Pero luego horas más tarde, durante la noche, ya estaba cambiando el rumbo de la conversación también vía la red social de Twitter diciendo que se encontraba listo para firmar cualquier paquete de estímulo económico que pasara el Congreso para firmarlo inmediatamente y así beneficiar con un nuevo cheque de 1.200 dólares, alrededor de 40 millones de estadounidenses para ayudar a paliar la crisis económica que ha generado el coronavirus en este país. Pero lo cierto es que este cambio de decisión ya había generado desconcierto, rechazo de los demócratas y también había hecho tambalear la bolsa en Nueva York. Así que hay que esperar qué aprueba realmente el Congreso tras este cambio de opinión, Nicole. Claro, y sabemos que muchas personas están esperando esos cheques. Alvaro, ¿hay más detalles sobre cómo marcha la salud del presidente? Claro, Trump insiste en mostrar una imagen fuerte, revitalizada a todo el país desde la Casa Blanca, aunque lo cierto es que por más triunfalista que quiera mostrarse, sus médicos dicen que continúa enfermo, que continúa recuperándose en la unidad médica de la Casa Blanca y que aunque no tenga síntomas, continúa obviamente contagiado. Aunque lo cierto es que en este momento el presidente dice sentirse muy bien y listo para el próximo debate presidencial de la semana que viene. Mientras tanto, también esto genera mucha controversia porque sus críticos lo que entienden es que vuelve a minimizar el virus, diciéndole a todo el país que no le tenga miedo a la enfermedad y esto realmente lo que genera son opiniones bastante mixtas. Y sus críticos también dicen que de esta manera lo que se podría generar es más contagios y más muertes en toda la nación. Así que hay que seguir muy pendientes, Nicole, a la salud del presidente, ya que sigue convalesciente ahora no en el hospital, sino en la mansión presidencial. Alván Zamora, muchas gracias. Faltando 27 días para las elecciones, todos los ojos están puestos en Salt Lake City, Utah, donde esta noche tendrá lugar el único debate entre los dos candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Javier Vega se encuentra ahí con toda la información. Buenos días, Javier. ¿Qué podemos esperar para hoy? Buenos días, Nicole, desde el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah, sede del único debate vicepresidencial, el que ya muchos consideran el más importante de su tipo en la historia. Te digo, la expectativa es muy alta, no solo por lo que acaba de ocurrir en el debate presidencial, sino porque la figura del vicepresidente ha cobrado fuerza en esta contienda electoral. Te presento el reporte. Ángel es la voz que despierta desde la radio a los hispanos en Salt Lake City y asegura que sus radioescuchas no solo están interesados en ver el debate, sino en que sea mejor que el presidencial. Salt Lake City espera que de aquí sea, digamos, el molde que se necesita para el futuro. Espera ser la ciudad que encabezó un debate realmente como debía de serlo. Mientras, en la Universidad de Utah se ultiman detalles para el encuentro. Debido al reciente contagio del presidente Trump, se decidió separar a los candidatos de 7 a 13 pies. Los organizadores anunciaron que se instalaría un acrílico entre ambos, pero la campaña republicana se inconformó. El número de asistentes será limitado. Tenemos 300 voluntarios y 60 estudiantes. Van a poder entrar a lo que va a ser el debate. El único debate vicepresidencial ha adquirido especial relevancia. Los expertos lo explican con la edad de los candidatos presidenciales y la reciente enfermedad del mandatario. Y pues, de alguna forma, trae a la cabeza que efectivamente la persona que va a reemplazar al presidente, si al presidente le pasara algo, es el vicepresidente. Y deberíamos saber quién es esa persona y oír lo que piensa. En la ciudad sede, la expectativa es alta, también entre los hispanos, que son la primer minoría que crece rápidamente. Somos una población muy joven de hispanos, latinos, muchos que están cumpliendo 18 años y que van a participar por primera vez en esta elección. La mitad de la población aquí se identifica con la iglesia mormona, entre ellos también latinos, como la familia Leiva Morales, que estará muy atenta del debate. Y si ellos están prometiendo cosas para cambios, pues que se escriban y que realmente los cumplan, que realmente sea lo que ellos están diciendo que van a cambiar. Y luego de la discusión sobre el acrílico entre los candidatos, la campaña de Mike Pence finalmente aceptó luego de que el vicepresidente hiciera un recorrido por el escenario. También, tanto su equipo como el de Kamala Harris han dicho que ambos salieron negativos a la prueba del coronavirus. Nicole, el informe desde Salt Lake City. Javier Vega, muchas gracias. Y hoy Noticias Telemundo transmite en vivo y en español el debate vicepresidencial Penso Harris a las 8.55 hora del Este, 7.55 Centro y 5.55 hora del Pacífico. Y ahora cambiamos radicalmente de tema. En México el huracán Delta afecta las costas de Quintana Roo. Y la buena noticia para los residentes de la zona es que la tormenta se debilitó. Nos vamos con Raúl Torres, desplazado hasta Playa del Carmen para conocer más. Raúl, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicole? Se debilitó y sin embargo en este momento se siente con todo su poder, con sus rachas de viento y con una lluvia intensa el huracán Delta. Desde ayer, por supuesto, hay alerta roja, alerta máxima para toda la península, aquí para Playa del Carmen, para Puerto Morelos, para Cancún, para toda esta franja. Por supuesto, nosotros hicimos un recorrido desde anoche. Estuvimos en varios de los 160 albergues que fueron habilitados. Ahí están residentes y también muchos turistas. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Si vivimos allá en la orilla de la playa, allá estamos y nos están diciendo que salgamos, entonces pues hay que hacer caso, ¿no? Como sea, donde vivimos no es seguro, entonces tenemos que buscar dónde estar seguro. Y por supuesto, el llamado es a que la gente se quede en su casa, si está en condiciones para ello o para que acude a los albergues, pero también esto ha representado un problema justamente por la pandemia. Han tenido que habilitar estos lugares pensando en que no se dé un mayor contagio. También déjame decirte que cientos de turistas se quedaron varados el día de ayer cuando por lo menos 30 vuelos fueron cancelados. Y también déjame decirte que comienzan a sentirse ya los efectos porque algunos caminos se han cerrado y en muchos lugares ya no hay energía eléctrica. Nicole. Raúl Torres, muchas gracias.